Así se pone el tráfico en la Valle Negrecia amigos, hoy por la mañana está un poquito pesado verdad para lo que es Huitzla, y vamonos a la avenida central No se olviden, cada que puedan, se dan el paso Ahora ven que nos agilizamos un poco, nada nos cuesta La Valle Negrecia 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 La Valle Negrecia